Xion Mode Xion Mode Hola amigos, si me hace Youtube Estoy ya en mi 96º Capitulo de Pokemon Que se me ha jodido Cuando iba por 13 con algo de minutos 13 minutos y ya había evolucionado porque pero me queda evolucionar a mi compañero ya le di a las investigaciones de especial primero le puse el sello a la de campo y le dado a las investigaciones especial una aventura en hula hula que iba por el 4 del 4 mire temporada de leyenda que va por el 3 y ahora 4 de 5 captura de pokemon tipo eléctrico captura de 5 pokemon potenciado por el tiempo es más feliz que consiguió una instantaneidad es un duro que no sé y un mega momentum 1 de 4 y 6 era el 2 de 4 que pone captura de 5 pokemon usar 5 valles para ayudarte a captura de pokemon y da más poder a un pokemon 5 veces en el 1 de 4 me pedía que eligiera un pokemon que quisiera mega evolucionar pero me creía que lo iba en mega evolucion ahora y elegido a chari se podía elegir al burbashur o al escuelo y ya que no tenía mega energía de los otros porque quería haber elegido a otro bueno y una aventura en hula hula que hice el 4 del 4 y despues evolucioné a estos pokemon mire no me acuerdo como se llama ya es más la pre evolucion no me acuerdo a suba oscuro y me ha evolucionado en golpa a brion y me ha evolucionado en primarina a esfil purificado que ya obviste en normal y me ha evolucionado hacia leo y esto fue que no sé por qué tenía ahí que tiene que tiene 2 estrellas y aquí la que me ha evolucionado en ti plus que es mucho ya tendréis que todo lo lleno bueno pues voy a evolucionar a no espero os voy a enseñar a un nuevo pokemon que el cangascan lo conseguí en la mega incursion del mega cangascan y al landoru que ya lo habréis visto a lo menos el landoru stock que creo que en el ultimo video lo enseñé ya bueno voy a evolucionar con cagos a mi compañero que como habéis visto es como busquen y mira perfecto y 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